Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Cornu, soy originario de la ciudad de Puebla y este video es para el concurso de guitarra Read Alive. Yo estoy utilizando un Digitech RP1000, conectado todo a la mezcla, directo a directo, por las puras simulaciones del aparato. Una guitarra estelescola. Y bueno, vamos a ver qué les parece. Muchas gracias, muchas gracias. Venga pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!